Hemos sido retenidos, salimos esta mañana a las 8 y hemos llegado a las 10 al puente Sinaota y nos han, yo no quiero excederme porque recuerdo lo que pasó antes de llegar a Chaparina con el canciller que decía que se había secuestrado. Lo que está pasando aquí a más de 30 personas, incluyendo mucha prensa, es que no nos han dejado ni ir para atrás ni para adelante. Mira la hora que es, son las 2 y cuarto, yo ya he hablado con todos, no hemos podido contestar el Romero que teníamos la autorización de hacer esto, está el dirigente del Cono Sur, Pradera, o cómo se llama este señor y realmente todos ellos se han reído de mí diciéndome qué hacía yo por estas aportaciones. Soy la presidenta nacional de Derechos Humanos, vengo acompañada a la presidenta María Eugenia Cárdenas de la Paz, dos dirigentes acompañando a esta comisión con un grupo de activistas de Derechos Humanos y de la Tierra y de la Naturaleza y que estamos aquí en 5 o 30 personas secuestradas porque esa es la palabra, porque si no, a ver si esto, en pleno día secuestrado a casi 38 grados en pleno sol, sin haber almorzado, sin poder ir al baño, porque es una vergüenza como está esto y realmente no podía creer esta Bolivia maravillosa que se reclama, que tenemos telesféricos, que tenemos palacios, que tenemos todo y realmente aquí en plena carretera, sin la otra no tenemos donde ir al baño, no tenemos donde podernos mover y realmente riéndose, no solamente de las autoridades internacionales de la comisión, sino de mi persona, de los departamentales y de todos los jóvenes que vienen acompañando hasta eso. Esto lo hago público y aviso. Ahora he hablado con el fiscal que dijo que iba a ir a avisar al alcalde de Cochabamba, pero tenemos el vuelo ya para salir esta noche para llegar a la paz, porque como saben ustedes, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa en la asamblea, no solo para denunciar, para felicitar a los de Trinidad, que realmente nos han tendido, desde el martes hemos celebrado con 30 corregidores, un acto, vinimos ayer en avioneta a Trinidad, Trinidad Cochabamba, en avión y yo había llegado y ahora aquí dormimos en Villa Tonari, la que nos alojó en el hotel, dice que Don Evo había llegado al mismo hotel y salió por la mañana, no sé si era verdad, pero realmente tenemos todos los documentos garantizados en nuestra presencia y a esta comisión de la naturaleza internacional, que ellos por supuesto no se van a callar por lo que han visto y estamos todos enojados, no, diciendo que realmente esta es la Bolivia del país de las maravillas, la Bolivia que todos hemos hecho y creado y que queremos.